Saluda Hola, hola Hola, hola, ¿qué tal? Seguimos nosotros aquí caminando por las calles de Guadalajara Íralo, acá tenemos al buen compañero, al buen luchador Que viene bien rayado Y eso que no es quincena ¿Cómo se llama usted? Sexy Pisces, mi hijo, uno de los mejores exóticos de Gómez Palacio, Durango Y del norte, y del sur, y del país Íralo, chicuelo Así que Pues aquí, mire, acompañando a todos mis compañeros de Guadalajara Que hoy me tocó aquí en Guadalajara A darle la visita a la Virgencita de Guadalupe Pues siempre lo hacía en mi tierra, en Gómez Palacio, Durango Y en Torreón, Coahuila Pues ahora me tocó aquí acompañar a todos mis compañeros Qué bueno, qué bueno que no haya Que no haya géneros, ¿no? Tantos rodos y técnicos, que sean una familia, ¿no? Somos una gran familia luchística y venimos a darle gracias a la Virgencita de Guadalupe Que cada año se vea esto Sí, que cada año se vea esto No nomás siempre Cada vez que quieran la de los luchadores, ¿no? Que siempre se unan Como en mi tierra que se unen Y llevamos atuendo, llevamos todo Y pues hoy me tocó aquí, te vuelvo a repetir Es un gran honor venir a A darle gracias a la Virgencita de Guadalupe Qué bueno, qué bueno, pues Mi nombre es Beto Beto El payasito Beto Beto Y déjame invitarte Y quiero que también invites a la gente Para que vea el canal de Select 11 Y también invitarte a que vea Sabadazo GDL Que estamos transmitiéndolo Todos los sábados A partir de las 10 y media de la mañana Por Canal 4 Así que pues No sé si me pudieras ayudar Sí, claro No sé si me pudieras ayudar A invitar a toda la gente bonita Y también que visiten Y que vean la Lucha Libre Mexicana Ok, sí Pues mira aquí mi gente bonita Me topé con el payasito más hermoso De Guadalajara Ay, ay, ay Sí, aquí pues dando la invitación A que vean Sabad qué Sabadazo GDL Sabadazo GDL Todos los sábados A las 10 de la mañana No falten Ahí estaremos los luchadores El día que nos inviten Ahí estoy presente Como gustes Como persona O como luchador Muchísimas gracias Y pues seguimos Seguimos acompañando A todos los luchadores ¿Verdad? Sí, claro En un momentito Estaremos contigo Gracias Igual ¡Vamos! 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 ¡Vamos!